Hola en este vídeo, aprenderemos cómo restablecer el teclado en iOS 16. Así que simplemente ve y abre tu configuración en iPhone. Ahora para restablecer el teclado en iOS 16, desplácese un poco hacia abajo y aquí puede ver General. Simplemente ve y toca General. Una vez que esté dentro de aquí, simplemente desplácese hacia abajo hasta la parte inferior. Y aquí tienes una opción de transferir o restablecer iPhone. Toca este. Dentro de aquí, solo ve y toca Restablecer. Aquí tiene una opción de restablecer el diccionario del teclado. Solo ve y toca este. Ahora aquí debe ingresar su contraseña y una vez que ingrese su contraseña, se eliminará todo el historial de su teclado y se restablecerá. Así que espero que al hacerlo pueda restablecer el teclado en iOS 16. Pero antes de ir, por favor suscríbete y comparte. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.